Había una vez una niña muy... bonita. Su madre le había hecho una capa roja y la muchachita la llevaba tan a menudo porque le gustaba tanto. ¡Ay, hombre! Tú, niña, otra vez con las mismas garras siempre te andas poniendo lo mismo. Van a decir que no tengo que ponerse roja. ¡Es que no tengo, mamá! ¡Ay, hija! Traes piojos, ¿verdad? ¡Ay, sí! ¡Ay, hijita mía! ¡Aquí están! ¡Qué bárbaro! ¡Me los pegaron, mamá! Con razón me mandaron unas circulares de la escuela. Dorella, ¿quién estás pegando los piojos o te los pegaron? ¡No, te los pegaron a mí, las nenas! ¿Los quién andas juntando? La nena. Con la nena delgado y la yaya. Que todo el mundo del pueblo la llamaba Caperuchita Pioja. ¡Ya, mamá! ¡Si me duele! ¡No! ¡No, aquí no, no! ¡Gracias! ¡A mamá! Siempre te estás quejando, hombre, ya, Juan. Un día, su madre le pidió que llevase un encarguito a su abuelita. ¡A ver, mijita! ¡Le llevas a tu abuelita! ¡Ah, que la fregada con esta mía! ¡No te coman los pastelitos de tu abuelita! ¡Se los vas a llevar, abuelita! ¡Pero además le vas a decir que aquí le mando lo más calientito! ¡Viene el nuevo ciri de Luis Miguel! ¡Ay, por favor! ¡No les ve con el video! ¡No! ¿Qué pasa? Estos cirios están rellenos, mijita, para que vayas a tener cuidado con las autoridades. ¿Cómo, mami? ¡Relleno! ¡Tú nada más, este, no digas nada! ¡Nada más! ¡Si te importa a su policía, no le hagas caso! ¿Y esa veladora, mami? ¡Está relleno! ¡Esta también para que le pida Mirce! ¡Me la recomendó Mirce! ¡Ah, muy bien! Y se dijo en el programa, te llevas estas manzanas... ¡Que también están rellenas! ¡Pérate, mamá, espérate! ¡Y el pastel! ¡Ah, qué muchachita, hombre! ¡Pegas bien fuerte! ¡Mira, nomás te voy a pedir un favor, caperuchita! ¡Nomás te voy a pedir un favor! ¡Que no te detengas por el bosque! ¡No, mami! ¡Porque por ahí ya me dijeron que anda un lobo muy feroz! ¡Que ten cuidado! ¡Sí, mami! ¡Que te vaya bien! ¡Ándale, mami! ¡Mami! ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Ay! ¡Ya me voy para mí! ¡Ya me voy de dios! ¡Mes valioso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Estuve a hacer casting para conseguir más mujeres para este anto! ¡Venezolanos! ¡Argentinas! ¡Y demás, señoras y señores! ¡Ay, muchachos, pásale! ¡Ay, brasileñas! ¡Mira, nada más! ¡Buscan medidas tan sensacionales! ¡Ja, ja, ja! ¡Van el school, venezolanas! ¡Qué cuerpo! ¡Ay, qué figuras! ¡Ah! ¡Ay, nada más! ¡Qué cadera! ¡Qué movimiento! ¡Tengo que buscar más! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Astarrillo, rápido! ¡Muévete! ¡Estás haciendo! ¡Muévete! ¡Astarrito, lo atropellaron! ¡Mi amo! ¡Lo atropellaron! ¡Estoy muy triste! ¡Ay, muchachos! ¡Por todos llores! ¡Dale esa acá! ¡Vámonos! ¡Vámonos, seremos tipo, caperucita! ¡Ven acá, astarrillo! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No sean méndigos! ¡Qué movida tan chueca! ¡Invítenme a mí también! ¡Ven, ven, ven! ¡Aburrecita, ven, 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 ven! ¡Sí, ven, ven! ¡Ah, ven, ven! ¡Ven, ven! Soy Capurcita Roja, una niña muy feliz. Sin mirar a quien yo vivo haciendo el bien. Te amo a todos por cual. Quiero ver a mi abuelita, pues vemos que se enfermó. Le tengo un pastel, rico, pan y miel, unos panquecillos que le hice yo, unos panquecillos que le hice yo. Digo a besa tu abuelita, no la vayas a buscar, hay que más por ti, ven, no salgarte aquí, que el lomo te va a amarrar. De repente, vio al lobo, que era enorme, delante de ella. ¿A dónde vas, niña? Voy a casa de mi abuelita. ¿A casa de tu abuelita? Sí, mi abuelita. Oye, niña, si te doy un dulce, ¿me das un besito? Ay, ¿y qué hago si me das toda la bolsa? Niña, eres tú, la peruchita fioja, ¿verdad? Así es. ¿Y vas a llevarle pastelillos a tu abuelita? Sí, ¿cómo sabes tanto, lobo? Oh, lo que pasa es que yo tengo una bolita de cristal. Ay, pobrecito, ¿y no te duele? Ay, niña, por favor, ¿qué te parece, caperuchita fioja, si vamos detrás de los árboles? No, porque mi mami me dijo que obedeciera y que no me fuera con desconocidos. Pero vamos detrás de los árboles. No, no puedo desobedecer a mi mami, porque a mi mami no le va a gustar. No le va a gustar, si a tu mami le encantó. Soy virgencita, viejo las flores, naraná. Abuelito, vamos, soy a casa de la abuelita. Vamos por el camino amarillo. Ah, claro que sí, primera cosa que haces bien, sorrillo. Vamos, sígueme. Ay, papi, 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 papi. Vamos, rápido, tenemos que llegar a casa de la abuelita. Vamos, sorrillo. Sí, papi, mi amor, papi. Hasta aquí llegaste tú. Vete a ver si la puso la marrana, vete a ver si la puso la marrana. ¿Cuál marrana, mi amor? ¿Cuál marrana? Entonces, este, ay, ay, tía la tu mamá, tía la tu mamá, tía la tu mamá. Mi mamá ya se murió, está en el cielo de los animales. No tienes, sorrillo, no tienes, sorrillo, no tienes, sorrillo. Mira, sorrillo, ya no tienes, ya, vámona, vámona, vámona. ¡Ahora sí! Mi amor me abandonó. Estoy tan triste. Qué triste, qué triste me siento. Ay, una cotorrita. Quiere ser mi cotorrita preciosa. Quiere ser mi cotorrita preciosa. Ay, mi cotorrita, vengate, mi cotorrita. Vengate, vengate pa'cá. Ay, mi cotorrita, vámonos, vámonos de aquí. ¡Ah, qué moderna! ¡Abuelito! ¡Abuelito! ¿Quién es? ¡Soy yo! ¡La Perichita Pioja! Pásale, hijita, pásale. ¡Ay, lobo, no! ¡No, no, no! ¡Quítate, no, no, lobo! ¡Quítate, no! ¡Ay, abuelita! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, abuelita! ¡Ay, abuelita! ¡Oh, oh! ¡Ay, espérate, Peruchita Pioja! ¿Quién es? ¿Quién es? Soy yo, abuelita, caperuchita pioja. Pásale, hija. Pásale. Hola, abuelita. Ay, caperuchita. ¿Cómo estás? Qué bueno que vienes a visitarme. ¿Te acuerdas de uno, hija? Ay, sí, abuelita. Te quiero mucho. Yo también, hija. Ay, abuelita. ¿Por qué tienes esos ojos tan saltones? Ay, hija. Cállate y déjame hacerte el baño en paz. Ahora sí te puedo atender. Es que la vas a indica la voy a quedar al lado. Sí, huele. Ay, que si me quieres, hija. Si me quieres. Abuelita. ¿Qué pasó? ¿Por qué tienes esas orejotas tan grandes? Pues son para oírte mejor. Para oírte mejor, hija. Ay, ¿y estas manos tan grandes? Ay, pues son para acariciarte mejor. Ay, para acariciarte. Abuelita, ¿y esa boca tan grande por qué? Ay, hija, vienes a verme o a criticarme desde que llegaste a darle y darle y friegue y friegue. Ay, abuelita. ¿Por qué tienes esos dientotes tan grandes? Estos dientes son para cobertas mejor. Ay, ¡es el lobo! ¡Es el lobo! ¡Auxilio a Papilli! ¡Auxilio a Papilli! Oyendo los gritos de Caperuchita Pioja, un cazador que iba pasando la escucha y decide echar un vistazo en la casa de la abuelita. ¿Se oyen ruidos? ¡Vienen de casa de la abuelita! ¡Hombre! ¡No sean méndigos! ¡Ya está grande, no se mueve! ¡Auxilio! 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 ¡Momento! ¿Qué está pasando aquí? ¡Auxilio! De pronto, se escucha el sonido de las sirenas de las patrullas. Hay una audiencia de prensiones. Es para la abuelita, la mamá y Caperuchita Pioja. ¡Una! ¡Alto! ¡Alto! No soy el lobo, pero realmente soy un agente secreto de la agencia estatal de investigación. Y acabamos de descubrir que en la canasta ya en piratería los 10 comandos ya están en el militán. ¡No fui yo, no fui yo! ¡Y sin los rellenos! ¡Acá, pa' acá! ¡Moraleja! ¡Recuérdelo, ya lo sabe! La moraleja de esta historia es ¡Nunca le hagas mandados a tu mamá! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Soy Caperucita Roja, una niña muy feliz. Sin mirar a quién yo vivo haciendo el bien y amo a todos por cual quiero ver a mi abuelita pues como que se enfermó. Le tengo un pastel, rico pan y miel unos panquecillos que le hice yo.